Los créditos Procrear. Hay una información, un adelanto de tn.com.ar que es muy importante, lo trae Esteban Rafael. Guillermo, buen día. Sí, a partir de mañana va a estar online, abierta la inscripción para los nuevos créditos Procrear para comprar una vivienda nueva o usada. Recordemos que hace poco más de un mes, un mes y medio, cuando el gobierno lanza este paquete de medidas de alivio, incluía un nuevo llamado del Procrear, bueno, que finalmente se va a materializar mañana. Este es un adelanto de tn.com.ar. Están los requisitos, ¿no? Sí, los requisitos. A ver, vamos a poner un poco de contexto a esto. Hasta hace un tiempo, hasta antes de que empiece la devaluación y el cambio del escenario macroeconómico, el Procrear estaba pensado como una posibilidad para que las familias de clase media-baja accedieran a la primera vivienda. Claro. Bueno, esto ya es imposible materialmente por el valor de las viviendas en dólares y por la caída del poder adquisitivo y la subida de la tasa de interés. Y ahora el Procrear se piensa como una herramienta para que las clases medias y medias altas de ingresos de hasta 87.500 pesos de hoy puedan comprar la primera vivienda. Siete salarios mínimos. Siete salarios mínimos es el tope de esta convocatoria para que puedan comprar la primera vivienda en todo el país, ¿sí? La descripción se abre mañana, son 10.000 cupos. Los cupos se van a asignar por puntaje. Un puntaje que va a tomar distintas consideraciones socioeconómicas, ¿sí? Capacidad de ingresos, cantidad de hijos, dónde vivís, las condiciones de tu vivienda actual, etcétera, etcétera. Una tasa de interés que es relativamente alta pero que es mucho más baja que la de mercado, 7,5% anual más uva, o sea, el crédito se actualiza por inflación y a eso le sumás el 7,5% de interés anual. Como referencia del Banco Nación, te presta un crédito hipotecario al 12% anual y es la tasa más competitiva del mercado o una de las más bajas. Así que estás... ¿7% más uva vendría a ser 40 y pico? Bueno, sí, depende de cómo evolucione la inflación, ¿no? El sistema 3 son 10. No es tan lineal el cálculo porque depende de cuánto evolucione la inflación. Si vos lo mirás con la foto de hoy, una inflación de más o menos 50% anual, estás hablando de esa inflación más el interés. Si la inflación es decreciente, la cuota se te va a ir actualizando más bajito. Si sube la inflación, si acelera, va a ir actualizando más rápido. Lo que sí tiene este nuevo crédito es un seguro para compensar el desfasaje entre precios y salarios, que era uno de los problemas, o es uno de los problemas actuales de todos los créditos suba. El seguro se paga con la cuota, se va a pagar con la cuota, representa el 1,5% de la cuota mensual. Y lo que va a hacer es, va a gatillarse cuando haya una diferencia de 10 puntos o más entre la evolución de los salarios y la evolución de la inflación. O sea, si el salario queda muy por debajo de la inflación, que es lo que ocurre actualmente, bueno, la diferencia la va a pagar este seguro que vos vas a ir pagando todos los meses. El crédito hipotecario, además de la tasa a 7,5 más uva, requiere un ahorro propio del 10% del valor de la propiedad. ¿Y el resto no paga? El resto se paga con un crédito hipotecario y con un subsidio no reembolsable. El Estado va a poner una parte de lo que vale la propiedad. En este caso el subsidio va a ser de hasta 18.000 uvas, que en la actualidad son más o menos 674.000 pesos. Esto también se actualiza por inflación. De acá a unos meses, cuando esto avance, hay que ver cuánto representan estas 18.000 uvas. Y bueno, digamos, es más o menos el esquema de ahorro, crédito con tasa más uva y subsidio estatal, que es lo que comenzó con el Procrear cuando el gobierno lo relanza 2016, pero actualizado después de esta crisis económica, para un ingreso de medio, medio alto, de hasta 87.500 pesos. Y bueno, con los valores de las propiedades mucho más elevados, lo cual hace que, por ejemplo, en esta edición del Procrear, esté destinado para viviendas de hasta 5.300.000 pesos, más o menos, digamos. Lo que antes ibas con un crédito sin ayuda estatal ni nada, ahora vas con este subsidio del Estado. Lo explicó Esteban Raffaele, pero también está en tn.com.ar, el artículo completito. Está completito. Buenísimo.